Bueno, pero qué furia está Idem con la ausencia. Sí, tremendo. Ella no estará, no está invitada, siendo la figura más importante del gran hermano, ni siquiera está nominada como revelación, está nominada de la Tora, que ni siquiera estuvo un gran hermano del año pasado. Pero bueno, ya ese debate lo hemos hecho. Lunes Apagón propone ella. Para la energía, está bien. Dice Apagón, no ve a Martín Fiaro porque yo no estoy a todos los furiosos. La inventora de la televisión. Hay que decir, no, igual todo bien. Chicos, jodanse, ¿quién le dio la ametralladora con las balas de plata? Se lo dio gran hermano. Es verdad. Entonces la piba con la ametralladora y las balas de plata sale a balear a la casa que la convirtió en figura. A ver qué dicen sus ex compañeros que ya no va. Vamos a verlo, por favor. Furia y Cata, sí o Furia y Cata, que no vayan, está bien. Para mí, Furia se lo merecía estar ahí. Pero bueno, tuvo sus problemas, tuvieron sus internas, problemas de ella y Cata también. Cata lo vio todo, chico, obvio que se no merece estar ahí, obvio, ojalá, ojalá que vaya. Creo que estaba convocada ahora para ir. Cata, ¿estás invitada finalmente a los Martín Fierro, sí o no? Porque no estabas en la lista al principio. ¿Eso lo dijo quién? Laura Uffal. Esa es fake news. Yo estoy invitada y voy a estar sentadita en la mesa, yo tengo mi vestido. Cata, Furia, no van a estar. Ahora parece que Cata sí va a ir. El problema es de ella, no mío. Te lo merecerían las chicas, hicieron ruido adentro de la casa. Con Furia sé que tenés un aspectito. ¿Quedó algo todavía o ya no? Sí, yo con Furia la quiero muchísimo, la quiero mucho, me parece una persona excelente. Yo creo que Furia se recontra, merecía ir, porque para mí fue el 80% de reality. Pese a que el empiece fue una gran parte del programa y yo creo que fue la estrella y debería estar, porque la realidad uno de los éxitos por los cuales Gran Hermano fue lo que fue, fue por Furia. Entonces, más allá de toda mi pelea, discusión con ella, yo creo que era la que más se merecía estar. Yo creo de corazón que Furia debería estar, fue una gran protagonista del show, como creo que también lo fui yo y me merezco estar en esa mesa. Pero bueno, o sea, también se entiende obviamente las cosas que habló ella, que no estuvieron buenas, que yo no apoyo, pero creo que como gran protagonista del reality debería estar sentada en la mesa, obviamente, ¿no? Hay cada caracol y no está ella, ¿viste? ¿Estás enojado porque no te nominaron? ¿Podrías haber sido revelación vos también porque estuviste? No, no, pero la revelación dejara para los demás. Yo la paso bien, soy feliz, estoy todos los días divirtiéndome, rodeado de amigos, ¿qué revelación? Yo ya le... Ahora, ahora dentro de poco la va a romper Alfa, acordate. Ya el año pasado levanté el oro y levanté el Martín Fierro Latino Miami. Alfa. No, no son amigos. Ah, no, ese señor. ¿Está invitado? No, 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 no estoy. Ay, qué pena, bueno, lo siento, capaz que si barra algún patiecito o algo lo invitan. Siempre pide lugar en todos lados. Alfa, sos un envidioso y mira cómo te ganó la Tora, ¿por qué? Porque vos ella labura, es buena gente, ¿no? Como que sos un mala gente y encima pedorro, porque sos un papel nefasto. A Tora la felicito por todo lo que está haciendo, por todo su trabajo, por todo su esfuerzo. Alfa me parece un payaso, todo tipo de declaración que haga es un ridículo total y no lo puedo ni ver, así de una. Ah, directamente. Así de una, así que si Alfa ve esto, que me venga y me lo diga. Se da el tupé de cuestionar que la Tora esté nominada cuando se rompe el alma laburando. Es buena gente, labura para Telefe increíble y el otro por decir tres pelotas se piensa que puede estar nominado. Dale, déjame ricar la bola. Él quiere llevarse todo el mérito de algo que no ha hecho, que es trabajar. Bueno, chicos. Qué picante esto, los chicos. O sea, aparte se la agarran con Alfa, todo. Bueno, todos dicen que tendría que estar Furia. Bueno, Furia sí, obviamente, es uno de los personajes. La reconoce como gran personaje. Furia vivió, chicos. Igual aclaremos esto. Esto es decisión del canal.